Título engañoso, pero si ya es meme Ya verás que te salen todos como a mi que me salió Pura miércoles Confío, confío Ares, confío Si te salen los 300 te llevas subs A cambio de los puntos que me llevo yo Sería muy bonito, eh Sería muy bonito, venga va, vamos para allá Se acabó la apuesta, mucha suerte a los que vayáis a tirar Mucha, mucha, muchísima suerte Vamos para allá, solo quiero a las Es que quiero a las 4, aunque tenga que tirar las 600 Por favor, quiero a las 4 ¡Gente! Vamos allá, a la primera Una, la primera dos También hay poquitos SSR Cap time, deck Ya he visto tu vídeo, o sea, ya he visto tu vídeo Subido, luego me lo veo No me spoilees Me has spoileado No pasa nada Aguantamos la primera, vamos para allá Mucha suerte en el cachepón, wey ¡Gachapón, wey! ¡Aaah! ¡Se voy a! ¡Confianza! ¡Me sale UR! ¡Ah! Ya lo sé, ya sé que no hay UR Pero era mi única esperanza ¡Ahora! ¡Hawk! ¡Espadita rota! ¡Me cago! ¡No! Bueno va, no pasa nada Venga va, SSR SSR ¡Pum! Ojalá regalen más tickets SSR de porción Literal, erraso ¡Ya veo! Muchas gracias por el puto Prime Bienvenido a la familia, mi niño ¡Dos! ¡Me vale! Va a salir, va a salir un... Solo llevamos un multi, está bien Está bien, está bien O sea, llevamos dos Está bien, no pasa nada ¡Los Vayne! Espada de Liz De noche Tengo miedo Me cago en tu puta madre Y me voy a estampar 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 Buena Raonito ¿Cómo estás? ¡No! Hazla así Hazla así, me liodas Me cago en tu puta madre La ramita Aguantamos Oye, oye, oye Dame una antes de las 300, por favor Solo una No pido tanto, solo una Una, dame al gato Dame al gato, por favor Por favor te lo pido El gato Dame el gato A ver, es que era muy greedy Era muy greedy Hay destinos peores que la muerte Excepto las estampadas en el DS7 DS7, no Hugo Aguantamos Me cago en tu puta madre Enchantor lo doblazing No funciona Me cago Me cago en tu puta Me cago en tu puta ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Una! ¡Una! ¡No te pido más ¡Una! ¡Si vienen otros caros! ¡Cállate! Ram no, por favor Todas incluye Ram, sí No, ha salido Ha salido Ha salido Cerdo, ¿verdad? Es que creo que ha salido Cerdo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Ole, Betis! Nos quedan dos tiradas Se la merece Por supuesto que sí Venga, va Nos quedan dos tiradas aún Maldito enano ¡Oye! ¡Esquipea! Me cago en tu puta Madre ¿Cuál es la predicción? Todas antes de las 300 Lo cual es totalmente imposible Volví 10 segundos en el directo ¿O qué? ¡Buen comeback! Sí, ha sido buen comeback Vale, nada Una solo La sequía es literalmente imposible Y ha habido Ha habido pecado O sea que me voy a comer Me voy a comer otro Escanor Me voy a comer un King Un King rojo Me voy a comer cualquier miedo Pero no está nada mal No está nada mal Merlin Y ahora Kike ¡Pum! ¡Vamos! Solo falta Emilia Solo falta Emilia Solo falta Emilia Falta la buena Claro que al llegar a las 600 Ya las tendría todas Perfecto Perfecto Ya soy feliz Ya soy feliz Ya soy feliz Ha faltado Emilia, gente Sal A los creyentes Os quiero Pero No ha ocurrido Salen todas Antes de las 600 Obviamente no En las 300 Ya tienes todas No porque falta Emilia Me acabas de decir Que ya tienes todas Cuando llega a las 600 Pero te la aseguras ya Tuve fe y valió verga Tuve fe y valió verga Y que verdad, eh Exijo deshacer las humos Otra predic ¿Otra predic para qué? Si ya me da igual Ya, ya, ya Vale Venga va Sale Emilia antes de las 600 Sale Sale Emilia Antes de las 600 Si No Tenéis 30 segundos No te atrevas a sacarla Antes de las 600 Sería bastante bonito De hecho si me sale en la siguiente Dejo de tirar Los mozos pueden votar Si, los mozos pueden votar Pero si votan No pueden elegir El resultado de la apuesta ¿Cuenta el asegurado? No, obviamente no Si es el asegurado Sale seguro, ¿no? ¿Cómo va a contar el asegurado? Emilia 6 de 6 Pero Rasen Cállate Que lo ha sacado todo ¿Gilipollas o qué? Ahí llevan los últimos 20 puntos del canal Vamos para allá Ni medio tiempo Vamos para allá Esquipa mía, salió Capaz de pillar las 600 Pero no, hombre Tampoco soy tan bobo Soy bobo Pero tan bobo no Que han sido solo 30 segundos de apuesta Entonces es complicado ¿Cuántos homos tienes? ¿Cuatro? Mínimo ¿De Stranger Things salieron todos? Eh, sí Tuve suerte y con el multi gratis Me salió un dupe más Y con ese dupe más me pude pillar el que me faltaba Tiene que tirar Curve Tiene que tirar Pacarín Tiene que tirar Mario Y tiene que tirar gente que tengo apuntada 300 GB en un solo SSR Me salió Milia Remontada en el espacio Bueno, nada mal Gente, ¿qué son estos Summons? ¿Las primeras tandas de los Summons son siempre patéticas? ¿O cómo va esto? ¡Adri! ¿Qué es que habrá? Bueno, no lo sé A mitad camino Como antes ¡Pah! Skip, a mí me salió ¿Crees que habrá cola de BLSK Clover? Por cierto, te odio por la suerte que tienes Pero aún así se te quiere Grande Machina Dicion Grande Carri Otro puto gilipollas Muchas gracias, Adri Por esos ocho mesazos, mi niño Muchas, muchas, muchas gracias De verdad, te lo agradezco un montón Y tampoco es que esté teniendo tanta suerte O sea, no te creas, eh Que suerte la justa Bueno, sí, voy a tener todas las de la colab Pero suerte la justa ¡Flutito! A ver si ahora lees mi comentario con desgana ¿He leído algo tuyo con desgana? A ver si ahora no lees mi comentario con desgana Muchas gracias Por ocho meses, mi niño Muchas, muchas, muchas gracias Yo nunca te diría con desgana Si ha sido ha sido sin querer Si ha sido ha sido sin querer Lo siento mucho, Flutito Confío en tu tristana para... ¡El demonio peruano! ¡Me cago en tu puta madre! ¿Pero qué es esta mierda? Pues nada, me tengo esta mal ¡Y Jebas tira el puto Prime también! ¡Claro que sí! Aquí me sale la Emilia ¡Pa' joder solo! ¡Muchas gracias Jebas por ese pedazo de Prime! ¡Bienvenido! Un saludito, OnlyCris ¡Buenos días, Leandro! Estoy muy pocho, Leandro Te veo muy animado Te quiero No te creas, eh Estoy en TechWiste y alegre Es una sensación extraña Para ayudar en ese tren del hype ¡Esa es! ¡Ares! ¡FuruCounter! La última oportunidad Porque era el último multi, eh Si sale Emilia aquí Os la mamáis Si sale Me cago en el suelo Me cago en el suelo Me cago en la cara ¡Joder! ¡Qué pocos! ¡Ah! No Lo hemos intentado ¡Hostia! ¡Qué puta mierda, eh! He pillado otra vez No he pillado otra vez Vale No he pillado otra vez No No